Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Siguiendo a dioses muertos hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra entro en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra entro en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro mi nombre escribió Allá en su libro santo mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz